¡Suscríbete al canal! No vibra ni irrita la piel, pero tiene que afeitarse así, así, dando vueltas y estirando la piel en esta forma. Ni siquiera tres minutos y ya estoy perfectamente afeitado. Es maravilloso. Ven, ven, ya puedes besarme. Finisey, la campeona de las máquinas de afeitar eléctricas, la de mayor venta en el mundo.